País, nosotros continuamos con más información a esta hora de la noche desde el punto de bloqueo Puente y Chilo. Estamos con el presidente del comité de bloqueo, don Gregorio Quintela. Don Gregorio, hay bastantes voces que se van sumando el tema del desabastecimiento. Y otro panorama que tenemos en Santa Cruz, hay un total desabastecimiento en las capitales. Se está responsabilizando de esto al gobierno. ¿Será que la población se está dando cuenta por las demandas que es este bloqueo que se cumple 22 días? Buenas noches a los hermanos de Radio Causachuncoca, de la misma manera, Radio Bulobulo. Nosotros ya habíamos anticipado los puntos de bloqueo, por qué se ha instalado. Desde un inicio hemos ido planteando a este gobierno que de una vez haga políticas económicas que favorezcan a la población boliviana, que favorezcan a todos los bolivianos y no que solamente favorezca a un sector de su entorno político y a su familia. Eso hemos ido denunciando y la población boliviana tiene que darse cuenta que eso está haciendo fracasar el caso de la economía boliviana y el desabastecimiento, en este caso, del combustible. Nos intentan echar la culpa indicando que por el bloqueo no estaría existiendo el combustible y llegaría al desabastecimiento. Pero en este momento nosotros, por supuesto, tenemos compañeros que están en Santa Cruz también trabajando y viviendo la realidad, donde nos indican que en Santa Cruz existe el desabastecimiento. Cuando sabemos que en la ciudad de Santa Cruz tienen totalmente expedito la forma de llegada del combustible, pero a estas alturas están teniendo declamos, les han deducido a los surtidores y la población boliviana con calma se está dando cuenta y esperemos que los hermanos bolivianos no nos demos cuenta muy tarde. Es tiempo de darnos cuenta que este gobierno hambreador nos está llevando a una crisis económica total. Ha empezado con la canasta familiar. Seguramente que en cualquier momento va a llegar a un colapso del combustible donde eso verdaderamente va a empezar a hacer subir todos los artefactos, todos los productos y donde la población boliviana ya podemos estar en peores condiciones en las que nos encontramos ahora. Es por eso pedimos y exigimos también y reflexionemos hermanos bolivianos. Estamos yendo con este gobierno traidor a una situación económica bastante precaria donde muchos hermanos se han dado cuenta que no está abasteciendo, no solamente en el caso del combustible, también no va a poder abastecer en el caso de la canasta familiar, más se está dedicando en cómo perseguir a líderes políticos, en cómo hacer quedar mal al trópico de Cochabamba, en cómo dividir las organizaciones sociales. A nivel nacional ya tiene las organizaciones sociales divididas, está yendo en contra sus propios quienes después del golpe de Estado hemos apoyado a este gobierno traidor, ahora está yendo en contra de los mismos compañeros y ya ha matado a los compañeros quienes han votado para que Lucho sea presidente, ahora ya los ha matado a las familias y ha dejado en luto. Más se está dedicando en ese trabajo de cómo masacrar a los hermanos bolivianos, de cómo hacer callar a las voces que están haciendo dar cuenta a los hermanos bolivianos a nivel nacional. Pero hermanos, nosotros desde aquí, mientras nosotros podamos desistir, vamos a seguir insistiendo por nuestros medios de comunicación de que este gobierno nos está llevando a una crisis económica total, vamos a vivir peores días que estamos viviendo hoy en día, sin que haya bloqueos en departamentos, ya existe desabastecimiento, antes del bloqueo, ya existía desabastecimiento en los surtidores, se ha ido cortando los cupos de gasolina en los distintos surtidores, ahora sigue haciendo de la misma manera, ¿no? Está cortando el cupo o la cantidad que normalmente entregaban. ¿Y eso por qué? Porque le falta divisas, no tiene capacidad económica para poder comprar más combustible, e intenta echar la culpa al trópico de Cochabamba, intenta echar la culpa a los puntos de bloqueo, y con ese argumento está masacrando a los hermanos bolivianos. Después de la masacre en Guayani, ¿qué ha hecho este gobierno sanguinario, traidor? Ha recibido en su despacho a Ministro del Castillo, como al mejor héroe de los bolivianos, según para Lucho, traidor. ¿Cómo puedes decidir como al mejor héroe a uno que ha ordenado a matar a sus hermanos bolivianos? Eso por supuesto denunciamos y repudiamos. Exigimos a los derechos humanos, exigimos a los derechos internacionales, que a este gobierno se debe, por supuesto, hacer justicia, de acuerdo a cómo está actuando con su población boliviana. Está actuando de una forma criminal, sin piedad, está atacando a los hermanos bolivianos, a las organizaciones sociales, cuando están pidiendo su justo derecho. Don Quintela, el tema del desbloqueo no es la solución a la crisis económica que afronta el país. Esto hay que decirlo a toda Bolivia. Por supuesto que sí, desbloqueando no va a solucionar la economía de los hermanos bolivianos. Lo que sí va a hacer es dejar más luto en los hermanos bolivianos, va a dejar más luto en toda Bolivia, va a dejar luto seguramente en los distintos puntos de bloqueo. Solamente eso va a dejar este gobierno traidor y a la cual se sigue preparando. ¿Cómo se está preparando? Por tierra y por aire, ¿no? Como si estaría yendo a una guerra contra sus enemigos. Pero queremos recordar a este gobierno traidor que nosotros somos quienes los hemos hecho llegar a este gobierno para que esté ahora en el poder y para que gobierne Bolivia, para que gobierne para todos los hermanos bolivianos, para que implemente políticas económicas que beneficie al pueblo boliviano. Desde el punto de bloqueo Puente y Chilo, ¿cuál sería la solución para salvar a Bolivia? Ya se le ha dicho a este gobierno traidor que ya ha demostrado ser incapaz, ya ha demostrado que no puede gobernar a nuestro país. Solamente ha ido robándose la plata, sus familiares han ido enriqueciéndose. Entonces, la única solución es a su incapacidad que debe adelantar las elecciones nacionales de forma constitucional y, por supuesto, ese tipo de solución va a poder dejar a los hermanos bolivianos nuevamente en un espacio de tranquilidad y podernos plantear nuevas políticas económicas con otro gobierno que verdaderamente, pues, trabaje por su pueblo. Perfecto. Es el pronunciamiento también ante esta situación, Ramiro, desde el punto de bloqueo Puente y Chilo que tenemos a esta hora de la noche, desde el comité de bloqueo.